¡Qué vergüenza! ¡Qué mentira! ¡Qué pesadilla! ¡Qué mediocres! ¡Vida social! ¡Vida social! ¡Vida social! ¡Vida social! ¡Qué belleza! ¡Qué ternura! ¡Qué sensaciones! ¡Qué flexibilidad! ¡Vida social! ¡Vida social! ¡Vida social! ¡Viva social! ¡Vida social! ¡Viva social! ¡Viva social! si son felices, no pueden asegurarlo. Sí, odio a Buenos Aires, una ciudad que espera, pero no le abre las puertas a los desesperados. Odio mi cuerpo y mi alma, dos cosas importantes, rebeldes al cuidado sin normal esta maldita saciedad. ¿Sabes una cosa? Yo siento que no pertenezco a este ambiente, a esta falsedad, a esta hipocresía. ¿Y qué hago? Yo nací en esa clase social, por eso es que te digo que no es fácil salir de ella. Mi familia se enterará en esa clase social que yo combato. ¿Y qué hago? Sí, yo he tragado, he cagado al gerente durante más de 20 años y por Dios, ahora casi no puedo salirme de él. Dice que ¿por qué vosotros, cuando usted es pesimista, que parece poco estar toda la vida rodeada de mis padres y no encontrar siquiera una que se parezca a mí? Odio a mis amigos, uno por uno. Unas personas que nunca han tratado de imitar mi angustia. Personas que creen vivir felices. Y lo peor de todo es que yo nunca puedo pensar así. Odio a mis amigas, por tener entre ellas tanta mayoría de indiferencia. Odio a mis amigas porque su pelo es casi tan artificial como sus pensamientos. Si odio todo esto, todo esto, todo. Y lo odio porque lucho por conseguirlo. Unas veces puedo vencer, otras no. Por eso lo odio, porque lucho por su compañía. Lo odio porque odiar es querer y aprender a amar. ¿Me entienden? Lo odio porque no he aprendido a amar y necesito de eso. Por eso odio a todo el mundo. No dejo de odiar a nadie. A nada. A nadie. Sin excepciones. A nadie. Sin excepciones. A nadie. Sin excepción. Me perdones, señor. Pero estaba muy solo. Buscaba consuelo. ¡Gracias!